¡Muchas bandas más! Espérame, me acabo de enterar que hoy es mi cumpleaños de mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños jamás. Hoy cumple 46 años. ¡Las mañanitas, por favor! Gracias, gracias a toda la pandilla, gracias a la uniera, a los días de ganarles, a toda la banda que hace lo que es posible. Creo que este serpimiento lo compartimos todos, yo por lo menos no me considero músico, nunca lo he sido, nunca he vivido de esto. Esto ha sido mi pasión, mi gusto, es algo que genera emoción, que genera gusto por mí, por lo que hago. Hago música para compartir, música para resistir, cabrones, un abrazo a todos, muchas gracias, cabrones. ¡Ánimas! ¡Gracias a todos! Y además, un lindo señor, un aplauso para él. ¡Venga, venga! ¿Quién es el siguiente, mi querido Valentín Melisalde? ¡Échale, Valentín! ¡Échale, mi compadre! ¡Gracias! 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 Bien, 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 ya por acá llevó el artículo 33. Ya llevó el artículo 33, mi pino, señor. ¿Dónde hagan allá? Si anda el artículo 33 o no. ¿Guarden las carteras, cabrones? Quiero que te hagan caso. Que revele el nombre del siguiente galardón al buen Alalizárraga. ¿Dónde estás? De la banda del record. De la banda de Sinaloense, señores. De la banda del record. Vete con la lucha libre, por aquí, en las cuerdas. En las cuerdas, señores. Eso. Un gusto estar aquí en el festejo de 10 años del Ginguera TV. Sáquenle el galo. Este siguiente premio es para el medio de comunicación. Directora de un medio de comunicación independiente, apoyando incondicionalmente a los nuevos talentos musicales. Su trabajo y tenacidad la han llevado a colocarse como promotora en medios de gran escala, como radio y televisión de Guadalajara. Este premio de Guadalajara es para Angie Sánchez de Sena Tapatía. Un aplauso para ella, por favor. Acaba de bajarse. Acaba de bajar. Acaba de bajar. Y suba. Y suba. Ahí va, ahí va. Acá está. Angie Sánchez. Acaba, acaba. De Sena Tapatía. O tal. No me voy a pasar como con Vicente, pero... ¡Bravo! ¡Aplausos para ella, señores! Un aplauso. Siguiente premio. Híjole, qué emoción. Muchas gracias a Linguera. Por este gran trabajo, por estos años, compartiendo bandas, esta disfunción. Y muchas gracias a todos los presentes, a todas las bandas. Híjole, se siente bonito recibir siempre un premio. Muchas gracias a todos. El Elías, que siempre está presente aquí en primera fila. También a todos los compañeros de medios de comunicación. Pues, aportamos o tratamos de aportar un granito de arena en esto de la disfunción. Muchísimas gracias, Linguera TV. Y muchos salidas. ¡Bravo! 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 ¡Penomenos!